Este año hemos decidido concentrarnos en la inauguración del stand del Ministerio de Trabajo en abordar un tema que tiene que ver con el tema de la prevención de accidentes de trabajo en el medio rural. Mucho se discute y mucho se ha discutido sobre una ley sancionada a nivel parlamentario que ha sido el tema de la responsabilidad penal del empleador y ley que de alguna manera estaba en la agenda de discusión desde que fue sancionada hasta el momento actual y nosotros en el punto del accidente de trabajo, de la sinestralidad en el trabajo tratamos de poner el énfasis más allá de las eventuales responsabilidades que puedan corresponder al empleador en lo que tiene que ver con las políticas de prevención. En la accidentología, como fenómeno que ha acompañado a la evolución del hombre y de las actividades del hombre y de la mujer, pero, del hombre desde que está en el, en fin, sobre la tierra va acompañado de un conjunto de prácticas que de alguna manera hay que poderlas analizar hay que ver el riesgo de cada una de esas prácticas y hay que tener políticas dirigidas a prevenir el riesgo en cualquier área de la actividad. Y no hay mejor política dirigida, esto parece de perogrullo, pero ha estado incorporado muchas veces en la discusión sobre el tema de la responsabilidad penal del empleador, ha estado muchas veces en discusión y nosotros no dejamos de compartir y es parte de lo que pensamos que la principal política tiene que ir dirigida justamente a la prevención y a la prevención de hechos que se pueden dar con poco, que se pueden dar con una actitud muy proactiva para tratar de identificar dónde está el peligro y de alguna manera poder atemperarlo. ¿Quiere decir que los accidentes van a desaparecer? No, los accidentes en realidad no van necesariamente a desaparecer, sí hay que tratar de bajar la accidentalidad y hay que tratar de que cualquier accidente que se pueda dar en realidad se amortice las consecuencias del accidente para evitar que tengamos que llegar. No solo lamentar las muertes sino la incapacidad en la que muchas veces se ve enfrentado aquel hombre o mujer que sufre un accidente. Creo que acá hay una responsabilidad, hay una responsabilidad de la institucionalidad, del Ministerio del Trabajo y de la Inspección General del Trabajo en lo que tiene que ver con el control de las normas, hay una responsabilidad del empleador en lo que tiene que ver con la provisión de todos aquellos elementos de seguridad que están estipulados y el sector tiene un decreto propio que es del año 2007 que expresa bien en cada área de la actividad las medidas que se tienen que llevar y hay una responsabilidad del empleado o del trabajador de cumplir con los mecanismos de prevención. ¿Qué política debemos seguir en materia de seguridad y salud? En principio lo más importante para prevenir enfermedades de trabajo y accidentes es capacitar sobre las normas. Las normas no se hicieron para que estén escritas en un papel sino para que la gente, tanto los trabajadores como los empresarios como los capataces, todos los que están en una actividad, tengan conocimiento para abrir de alguna manera su cabeza y también saber a qué se expone. Tenemos que evaluar los riesgos, esa es la primera misión. De alguna manera un técnico, alguien que conozca la tarea, tiene que evaluar qué riesgos posee esa actividad. ¿Y qué más? Examinar periódicamente esas normas, ya que tenemos una norma nueva, saber que tiene capítulos que van dedicados a temas específicos que en el día a día los tengo que estar aplicando. ¿Y qué tenemos que hacer también? Las normas cuando no tienen una buena fiscalización muchas veces quedan o en el olvido o no se aplican. Por tanto, una buena fiscalización por los inspectores de trabajo, nosotros tenemos inspectores especializados en seguridad y salud que vayan a ir cumpliendo de alguna manera o a hacer cumplir esto que está dispuesto en la norma. ¿Qué derechos y deberes tienen estos trabajadores? Bueno, en cuanto a la maquinaria, la protección siempre desde la fuente, tratar de evitar el riesgo en la fuente y si ello no es posible, mientras tanto, los equipos de protección personal. En lo que tiene que ver con agentes químicos, fisiológicos, ergonómicos y biológicos, es la primera vez que se pone al trabajo rural vista desde todos estos ángulos. Porque evidentemente la vieja LAI 5032 trataba de hacer un compendio generando en lo físico. Hoy vamos también a lo ergonómico y a lo biológico.